Hola amigo emprendedor o amiga emprendedora, yo soy Maritza Aristizábal y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. Continuamos con nuestro ciclo de planeación financiera y presupuestos y esta vez te traigo un ejemplo de cómo debes llevar el presupuesto de tu negocio gastronómico y cómo mantener tu dinero monitoreado. Pero todo esto lo veremos después del intro. Como lo vimos en el primer vídeo de este ciclo, el presupuesto nos ayuda a administrar el dinero día por día y para ello es necesario proyectar tus ventas y gastos claves, así como planificarlos para las semanas y los meses venideros. Realizar esta labor te permite disponer de tus recursos sabiamente, de una manera ordenada y así saber si tus recursos están siendo distribuidos adecuadamente. Bueno, teniendo claro el concepto de presupuesto, estamos listos para iniciar la explicación práctica de cómo realizarlo y para esto utilizaremos nuestra herramienta de presupuestos para restaurantes, que adicionalmente cuenta con un flujo de caja. Lo haremos de esta forma para que sea más fácil su explicación, como también lo haremos en dólares para que tengamos una referencia de valores universal. Lo que haremos inicialmente es el presupuesto de venta en el mes que vamos a trabajar. En este caso voy a ir a ingresos y escojo el mes de junio. Los ingresos normales para un restaurante son sus ventas, que para llevar un mejor control de la información nosotros decidimos separarlos en ventas en efectivo, ventas con tarjetas y ventas a domicilio, si son con delivery o empresas dedicadas a los domicilios. ¿Por qué razón los separamos? Porque ingresan por medios o fuentes diferentes, es decir, de las ventas en efectivo recibimos efectivo. Las ventas con tarjeta, las franquicias las pagan por lo menos al día siguiente de la transacción en las cuentas bancarias que tenemos destinadas para tal fin. Y las ventas de domicilios con los delivery son pagadas a plazos determinados por ellos. Entonces, el ejemplo lo realizaremos con ventas en efectivo, ingresando en el valor estimado 50 mil dólares. Por el momento, como aún no hemos ingresado datos reales, nos da un saldo de menos 50 mil, que quiere decir que presupuestamos más de lo que estamos recibiendo, por el momento. Ahora, sigamos con el presupuesto de gastos. Por ende, voy a hacer un ejemplo de gasto de personal. Eligiendo el mismo mes que estoy presupuestando, es decir, junio. Para este ejemplo, presupuestaré 5 mil dólares de pago al personal operativo. Y observemos que en la diferencia nos da los 5 mil, porque hasta el momento no hemos gastado este dinero. Como podemos ver en gastos de personal, tenemos en cuenta gastos como prestaciones sociales, que son primas, vacaciones, cesantías, etc. Comisiones por ventas, por ejemplo. También está salud, pensión. Todos los gastos que estén relacionados con los empleados y que tengan derecho por ley. Auxilios, salarios de administrador o dueño del negocio, en caso de que el dueño sea el que lo administre. Y aquí hago un paréntesis para decirte que como dueño que trabaja en su propio restaurante, debes establecer un salario para ti consciente, es decir, un salario que el restaurante te pueda pagar acorde a tu presupuesto personal. Sobre el presupuesto personal, haremos un video explicando un poco cómo llevar las finanzas personales. Mientras tanto, sigamos hablando de los otros gastos del personal de nómina. Y el último de esta lista es dotación. Como te mencioné, aquí anunciamos algunos gastos. Puede que tu negocio tenga otros. Ahora voy a presupuestar uno o dos gastos operativos. Seleccionando nuevamente el mes de junio, que es el que estamos trabajando. Tomo el gasto de alquiler del local como ejemplo estimado de $2,500. Y servicios públicos por $1,000. Los gastos operativos pueden ser servicio de internet, elementos de aseo, depreciaciones o deterioro de activos, que es el gasto mensual que se genera por el uso constante de los bienes que nos ayudan a generar valor al negocio, como lo son los hornos, las neveras, computadores, etc. Están también las cortesías. Es necesario presupuestar lo que vamos a gastar en el mes por consumo de los empleados o dueños, como también descuentos a los clientes. Y para esto podremos utilizar este concepto. Y hay otros ejemplos de gastos como mantenimiento, publicidad, papelería, gastos bancarios, transportes, en fin. Es necesario planificar todos los gastos de acuerdo a bases históricas para que quede lo más real posible. No necesariamente todos los gastos se ejecutan en todos los meses, por lo que hay que tener muy claro cuáles son los que se ejecutarán en el mes que estás presupuestando. Hay otro tipo de egreso que se presupuesta y no está contemplado como gasto, porque hace parte de los bienes que tiene el restaurante hasta que se utiliza en la producción o venta. Y este es la compra de materia prima. En este caso voy a flujo de caja. Y presupuesto en junio. Compra de materia prima. Por 30% del valor que estimo vender. En este caso sería el 30% de los $50,000. Y eso da $15,000. ¡Listo! Tenemos nuestro presupuesto de ingresos y egresos del mes de junio. Miremos un consolidado. Tenemos ingresos estimados por $50,000. Compra de materia prima estimada por $15,000. Y gastos de nómina y operativos por $8,500. La operación de restar ingresos menos egresos da un excedente para el mes de junio de $26,500. Hasta el momento solo hemos presupuestado. No hemos comenzado a vender ni sacar dinero para gastos. Por lo tanto, las ventas y gastos reales están en cero. Por ende, en nuestro flujo de caja resumido no tenemos dinero en efectivo. Ni en cuentas bancarias, ni en cuentas por cobrar a domiciliarios. Pero sí encontramos unos gastos por pagar y materia prima que comprar. Registremos unas ventas reales para ver qué va sucediendo con el presupuesto y encontrarle un poco de significado. La manera como lo voy a realizar, repito, es como tenemos diseñada esta herramienta. En este caso, registro los datos que me piden. Como fecha, 1 de junio de 2020. En fuente, elijo efectivo, que es el medio por donde recibir el dinero de las ventas que presupuesté anteriormente en este ejemplo. En ingresos o en entradas, selecciono ventas en efectivo. Y en valor ingreso, incluyo $16,000. Entonces, el 1 de junio vendí en efectivo $16,000. Registremos otra venta. El día 2 de junio, Vendí $15,000. Selecciono efectivo. Ingresos o entradas ventas en efectivo. Y en valor $15,000. Ahora miremos cómo se está comportando el presupuesto de ventas. Y volvamos al consolidado. Me encuentro con qué presupuesté. $50,000. Y he vendido $31,000. Lo que significa que necesito vender $19,000 para llegar a la meta presupuestada. Y si vendo menos, no alcanzo a cubrir el objetivo propuesto. Pero no pierdo, porque recordemos que la compra de materia prima se debe generar de acuerdo a las ventas. Y por esta razón, no necesito comprar lo que presupuesté. Sin embargo, los gastos siguen siendo de $8,500. Pero no me preocupo porque podemos cubrirlos con lo que ahora he vendido. Hagamos una compra de materia prima. El día 2 de junio y digamos que la compramos con la tarjeta débito que corresponde a una cuenta bancaria donde tenemos el saldo. Por lo cual, seleccionamos la cuenta bancaria, que en este caso la llamaré cuenta 1. Pero el registro ya no lo hago en ingresos, sino en egresos. Si miramos cómo va el consolidado, que es el que debemos estar monitoreando, sea cual sea tu método de registros, observamos que ya aparece la compra de materia prima por $9,300 y aún tenemos un excedente de $21,700 que corresponde al 70% de las ventas reales. También podemos observar que nos falta comprar $5,700 por este concepto, si es que vendemos lo presupuestado. Revisemos si contamos con el dinero necesario para comprar lo que nos hace falta. Tenemos $31,000 en efectivo por ventas realizadas el 1 y 2 de junio. Tenemos un valor negativo en la cuenta bancaria 1 de $9,300, porque en el ejemplo compramos materia prima por ese valor y lo pagamos con una tarjeta de esa cuenta. Pero como se supone que el banco debería tener dinero de ventas correspondientes a mayo, porque de lo contrario no teníamos con qué pagar, voy a ingresar un saldo inicial en la cuenta bancaria 1 para que veamos la importancia de llevar los registros al día. Entonces voy a ir a la hoja de flujo de caja e ingreso el saldo inicial para que nos dé un dato positivo y continuar con el análisis. Voy a suponer que teníamos $10,000 en la cuenta bancaria 1, quedando así un saldo de $700 en esta cuenta. Regresemos al consolidado de flujo de caja. Seguimos viendo un saldo en efectivo de $31,000 y ahora sí nos muestra un saldo en bancos positivo por $700. Vemos también gastos por pagar de $8,500 que fueron los $5,000 del salario del personal que no he pagado y los gastos presupuestados de alquiler del local y servicios públicos que tampoco hemos pagado. También tenemos una materia prima por comprar, repito, si es que vendemos lo que presupuestamos. Si tuviéramos que comprar un activo en este mes, se colocaría el valor presupuestado. Y si tuviéramos cuentas por pagar a entidades financieras, a proveedores, a empleados, etc., también debemos contemplarlas en el presupuesto de flujo de caja para no gastar el dinero en cosas que no tuvimos en cuenta previamente. Con todo esto, concluimos que tenemos un disponible mensual de $17,500, aun cuando no hemos sacado dinero para ejecutar los gastos que ya presupuestamos. Esto quiere decir que este dinero lo tenemos libre para el próximo mes o para provisionar ciertos gastos futuros, o para realizar ahorros o inversiones futuras. Hagamos el ejercicio para hacerme entender mejor. Supongo que el 15 de junio le pagué en efectivo la nómina o planilla a los empleados por valor presupuestado de $5,000. Veamos cómo aparece el flujo de caja consolidado. El total disponible sigue siendo el mismo valor de $17,500 que tenía antes de ejecutar el pago. Este no varió porque el gasto de nómina ya estaba presupuestado dentro de los gastos pendientes, es decir, ya me los estaba restando de los recursos que yo tenía para pagarlos. Lo que sí me disminuyó fue el efectivo, que pasó de estar en $31,000 a $26,000. Y ya no tengo gastos pendientes por pagar de $8,500, sino de $3,500, que corresponden al alquiler y servicios públicos del local. Por esta razón, no disminuyeron los $17,500 de disponible. Porque si todo lo que tengo presupuestado se ejecuta de acuerdo a lo planeado, no se altera el resultado deseado y programado. Para resumir, si cuentas con un consolidado de flujo de caja, te darás cuenta si tienes y dónde tienes el dinero para pagar tus obligaciones, gastos o compras presupuestadas. Y si llevas un consolidado de presupuesto de ventas y gastos, tendrás un control de lo que te falta para alcanzar tus ventas estimadas, como también si te has pasado con algún gasto. Suponemos que este fue todo el movimiento del mes. Nos damos cuenta que vendimos $19,000 menos de lo estimado. Y que a su vez gastamos también menos de lo planeado. Y al vender menos, el excedente del presupuesto real estuvo por debajo $9,800 a lo pensado. Si esta revisión se comienza a realizar periódicamente antes de finalizar cada mes, podremos tomar mejores decisiones que cambien el rumbo de gastos innecesarios o, ¿por qué no?, promover ventas. Bueno, espero que este tema haya sido de gran utilidad para tu negocio. Recuerda que entre más detallados lleves los registros de ventas y gastos de tu negocio, más claridad vas a tener sobre la rentabilidad del mismo. Y entre más claridad tengas sobre el disponible, cuentas por cobrar, activos fijos e inventarios, sabrás dónde está tu dinero invertido. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le puede ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres cuando subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.